Descubre cómo funcionan los icónicos motores radiales. Los motores radiales tienen cilindros dispuestos en forma de estrella alrededor de un cárter central. Los pistones se mueven hacia afuera y hacia adentro, generando la potencia necesaria para el vuelo. El diseño radial permite un enfriamiento natural y un mantenimiento más sencillo. Motores radiales impulsaron aviones icónicos en la Segunda Guerra Mundial y más allá. Los motores radiales siguen siendo un símbolo de la ingeniería aeronáutica clásica. Créditos Narración Presentador de YouTube Producción Nombre de la productora Guión Nombre del guionista Música Nombre del compositor